Bueno, el nombre del proyecto es una banda transportadora y se trata de controlar la velocidad del motor. En la parte de acá tenemos una tapa de conversor ACDC, tenemos una tapa de potencia, utilizamos un puente H y tenemos un pin, en el cual programamos esto todo en Visual Basic para hacer la acción de control de nuestro proyecto. Entonces para eso tenemos ya la banda como tal funcionando para que vea el funcionamiento. Entonces tenemos unos módulos didácticos para el desempeño de la banda. Podemos ver que de todas maneras el peso que hay en el momento sobre la banda es muy poco para poder visualizarlo sobre Excel que es lo que estamos trabajando. Entonces vamos a utilizar un bloque para mostrar que efectivamente se está haciendo el control. El AI ya hizo una acción de control que la podemos ver aquí. Esa acción de control es sencillamente lo que hace, es el rechazo a la perturbación y aquí en la línea verde es el error. Entonces cuando el error es alto, el control es máximo. Entonces eso lo podemos observar aquí en la gráfica. Existen tres tipos de control que estamos usados, el P, el integral y el derivativo. En este caso estamos el integral de proporcional y el integral porque el derivativo haría que esto esté oscilando permanentemente y nunca se estabilice y utilizamos esa acción de control. En todo el tema de integración y también el estado de control, se puede usar. Lo podemos ver en Thermopypa que tienen unas bandas bastante, digamos así largas y donde suben el material cinco pisos más arriba.